Por las recientes conductas de un par de estudiantes sosteniendo relaciones sexuales dentro de un aula de clases, el Ministerio de Educación aplicó las sanciones disciplinarias a los involucrados. Comunicamos inmediatamente con el director regional del área y nos dijo que se había hecho ya la instalación de un equipo psicopedagógico para intervenir. La aplicación del reglamento de disciplina, obviamente, porque también tenemos que dar el ejemplo, pero se está apoyando a la familia, a los estudiantes y se está investigando que no hayan adultos involucrados porque eso sí se convertiría ya en un delito. Para el psicólogo César Pérez, esta conducta refleja una baja autoestima de los protagonistas y testigos que se dan a la tarea de grabar el acto. Ya no respetan al maestro, no respetan el aula escolar. La conducta del jovencito, el jovencito está buscando aceptación, pero peor es la niña que está buscando aceptación del grupo para decir yo formo parte del grupo, yo soy tan buena como ustedes, yo soy lo máximo como ustedes. Entonces hay falta de valores, falta de principios, falta de autoestima. También el comportamiento de estos adolescentes deja en evidencia las fracturas del núcleo familiar, agrega Pérez. Esas familias disfuncionales que no están sembrando valores positivos en nuestros jóvenes, que sean, que se conozcan, que se respeten, que respeten su cuerpo. Entonces tenemos que analizar las dos partes y me preocupa la estructura familiar actual de hoy día. Los padres de familia también han sido integrados a las terapias psicológicas que le brinda el Meduca a los protagonistas de estos videos, que por contener imágenes de menores de edad no pueden ser compartidos o guardados. Angie de Gracia, Telemetro, reporta. Gracias. 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 Gracias.